Fue un proyecto del Departamento Ejecutivo que felizmente apoyo incondicionalmente, recordando que fui alumno de la banda de música, la que en sus comienzos fue de carácter particular, digamos porque la banda arranca allá por el año 69, por iniciativa de un grupo de gente que tenía ganas de hacer algo en la localidad y a través de la intervención de este grupo de gente allegados a una de las instituciones del pueblo, esto es el Club Talleres, la banda arranca en forma privada a través de esta institución. Banda que estuvo hasta cerca de principios de la década del 80, donde ahí se disuelve. Bueno, felizmente hoy el Departamento Ejecutivo resuelve darle impulso a esta Escuela de Música, a través de ello se crea, la semana pasada en la última sesión de consejo, a través de ordenanza se crea lo que es la Escuela de Música, donde incluye a la banda de música. Digo esto, vale la aclaración, porque esta Escuela de Música tiene también jóvenes que cantan, que tocan otro tipo de instrumentos que no son los que precisamente se utilizan en la banda, así que bueno, la verdad que en eso estamos muy contentos porque se les está dando un impulso importante y creo que la banda de música, en cualquier pueblo, contar con una banda de música es un orgullo para todos los vecinos. Bueno, como una manera de financiar esto, la propia ordenanza establece, en este caso, la suma, la módica suma, digamos, de un peso por cada cedulón de contribución a las tasas y servicios a la propiedad a los fines del mantenimiento, el sostenimiento de los costos que como vos decís, realmente son costos importantes, si bien hoy la banda cuenta con todos los instrumentos nuevos, que es otra de las realmente aciertos del Poder Ejecutivo, haber adquirido instrumentos nuevos, si bien hay instrumentos que quedaron de la banda anterior, bueno, hubo un intento de recuperar, pero bueno, debido al tiempo, al lugar en que se encontraban y demás, quizás a lo mejor resultaba más oportuno, como en este caso, adquirir instrumentos nuevos que reparar los viejos. Así que bueno, pero no solo eso, ustedes, es decir, para quienes estuvo en la banda, se sabe que los instrumentos permanentemente requieren de un mantenimiento a los fines, ¿no es cierto?, de mantener, es decir, la calidad y las condiciones, ¿no es cierto?, de los mismos.